Comunicación lingüística. La comunicación es una interacción social en la que se transmite información entre un emisor y un receptor. Los seres humanos utilizamos el lenguaje para comunicar una realidad, un deseo, una admiración, dar una orden. A esto se llama funciones del lenguaje. Chicos, recuerden que mañana presentan examen. Vienen todas las funciones de la comunicación lingüística. Estudien porque no hay excusas. ¿Quién repruebe? ¿Me escuchó señorita Patricia? Sí, profe. Voy a estudiar. Yo le ayudo a repasar las funciones.